Cuando yo entré a estudiar al San Juan de Dios, donde las mujeres eran bien importantes, uno de los referentes más importantes en mi carrera y quien quizás me inspiró a ser infectóloga es la doctora María Eugenia Pinto, gran referente en las enfermedades infecciosas de nuestro país, una de nuestras grandes microbiólogas y cuyo equipo de trabajo eran todas mujeres. Cuando estudiaba medicina, mi objetivo era llegar a ser pediatra. Viendo a los niños enfermos, sufría enormemente y decidí ir por el camino de la medicina interna. Y siendo médico internista, admiraba profundamente el área de la microbiología y, como tengo suerte, aparece como especialidad cuando yo estaba terminando la infectología como una especialidad derivada de la medicina interna. Tengo harto soporte. El primero es el soporte familiar. Mi marido es médico. Tengo cuatro hijas que son un tremendo apoyo. Tengo la fortuna también de contar con un grupo de amigos extraordinarios, pero en el día a día, donde más paso tiempo, que es en el lugar de trabajo, siempre he tenido equipos de compañeros de trabajo que realmente permiten una fortaleza enorme. Los alumnos son una fortaleza. Y la otra fortaleza viene de los pacientes. Cuando un paciente te mira con esperanza, también es una tremenda fortaleza. Yo soy una persona tremendamente agradecida porque tengo la fortuna de decir que me levanto y llego a mi lugar de trabajo y hago realmente lo que más me gusta. Hoy día veía un paciente en la mañana, que es un paciente adulto mayor, que me dijeron que tenía 70 años. Y cuando lo voy a ver, le digo, ¿usted tiene 70 años? Me dijo, no, tengo 83. Pero la verdad es que se veía espectacularmente joven. Cuando le pregunto cuál era su secreto, me dijo, ¿sabes qué? Creo que mi secreto es que he hecho toda la vida lo que más me gusta. Yo dije yo, espero que a los 80 años me vea como él, porque de verdad hago lo que más me gusta. ¡Gracias!